¿Cómo estamos amigos? Bienvenidos a Realidades. Este programa es previo a las elecciones y post debate electoral de segunda vuelta. Los saluda Lucho Quirós y hoy tendremos a varios invitados. Primero estará con nosotros el congresista César Combina, de Alianza para el Progreso, representante de la región Junín. Él nos va a contar un poco más en detalle acerca de todas las tropelías que realizó Vladimir Serrón en esta región junto con su familia y por qué razón finalmente no es ninguna esperanza de cambio para nuestro país aplicar sus políticas a través de Pedro Castillo. Todo esto en una entrevista que veremos en el primer bloque del programa. Posteriormente estaremos conversando con el destacado periodista y analista político Juan Paredes Castro. Como lo dije en la entrevista, todo un lujo haberlo tenido aquí en Realidades. Finalmente estaremos nuevamente aquí en el programa con Pati de Nostrosa, MBA en administración, docente de Centrum Católica, UNASAM, y otras universidades a nivel nacional con quien conversaremos no solamente sobre el tema del debate, sino por el tema programático y también de la esperanza de voto que significaría elegir a uno u otro candidato hacia nuestra presidencia del Perú. Bienvenidos entonces amigos a Realidades Postdebate Preelectoral.